Por decisión unánime, esquina roja. Sí, claro que sí. Es algo que, como he dicho siempre, es algo que nos caracteriza ir de menos a más y eso lo dimos a demostrar en este gran combate con un contrincante que también se movía bastante y era muy difícil de localizar. ¿Juber, el rival a vencer? Bueno, yo pienso que aquí todos son rivales a vencer ya que todos se preparan, no hay que menospreciar a ningún contrincante porque aquí todos los contrincantes son fuertes. Sí, claro que sí, ya que es un rival que también es muy escurridizo y entonces pienso que eso se me dificultó un poquito. Pero bueno, ya terminándose el asalto pudimos descifrarlo y bueno, así fue como se nos dieron las cosas. ¿Juber, el apoyo del público? El apoyo del público total, la verdad muy contento por el público que vino a apoyarnos y bueno, gracias a ellos, gracias a Dios, gracias a cada uno de mis entrenadores.